Gente querida, estoy cómodamente instalado con Mónica López en nuestro living porque tenemos gente linda que nos visita hoy, en este caso María Elida Caro, socia fundadora de la Fundación Corazón de Mujer, y también Ivana Filipa, que es paciente porque están cumpliendo 10 años de la Fundación Corazón de Mujer y hay grandes acontecimientos al respecto. Así es, bueno, las recibimos. ¿Cómo les va? Bienvenida. Chicas, ¿cómo les va? Qué gusto. Buen día. Muchas gracias por un año más sumarse a esta causa y poder comunicar esta gran fiesta que vamos a vivir este año, en estos 10 años de caminar con las pacientes oncológicas. 10 años caminando junto a vos, así dice el eslogan, 10 años caminando con las mujeres que padecen cáncer de mama, ¿no es cierto? Sí, la verdad que esta iniciativa nació a causa de una amiga casualmente que fue mal diagnosticada y eso nos hizo tomar conciencia de la falta de información que teníamos las mujeres y dijimos, ¿por qué no ser solidarias entre nosotras y poder levantar una voz en la ciudad que hasta ese momento no existía nada? Entonces, gracias a eso pudimos hacer esta acción que se llama Caminamos con Vos gracias a dos fundaciones muy importantes de nuestra ciudad que nos acompañaron, Fundación Hulton y Fundación Imco desde un comienzo. Y esto hizo que en el 2017 propusieramos una ley, la 10.513, para que todos los ministerios de nuestra ciudad se comprometan en el mes de octubre a concientizar sobre la importancia del diagnóstico precoz, ya que es un cáncer que no se puede prevenir, no podemos hacer nada para que no nos toque. Entonces, la forma, digamos, de tener más probabilidad de vida, de tener un mejor pronóstico, es diagnosticarlo de forma temprana. Así que hace 10 años que venimos haciendo esto, una vez al año es la caminata, pero durante todo el año acompañamos en nuestra sede a las pacientes. Ivana, te pregunto, gracias por venir, Ivana, muchas gracias por venir. Vos sos paciente y colaborás a su vez, contanos tu experiencia desde el otro lado, ¿sí? A mí me diagnosticaron cáncer de mama el primero de junio de este año, y fue cuando mi hermana me dijo, vamos a hablar con María Elida. Yo no sabía que existía la fundación, y a partir de ese momento me incorporé a ellos, y me sentí muy acompañada desde el momento cero. Es muy importante para uno que padece esta enfermedad sentirse acompañada, ya sea en lo espiritual, en la contención que te brindan, y en eso es, digamos, el fundamento que uno necesita. Porque si no te acompañan, no tenés para dónde ir. Es como que todos opinan, pero el que lo vive es el proceso que tiene que llevar adelante. Claro, no te sentís sola en ese proceso. No, para nada. Y fundamentalmente también ver a tus pares que padecen el cáncer, o también ver personas que lo han superado. Entonces eso también es inspirador. Sí, totalmente. Totalmente, y está en uno en querer salir adelante y querer sentirse acompañado, porque por ahí uno se cierra, y esta enfermedad, que es un proceso que no es un destino, lo puede superar. Muy bien, te veo que tenés allí un cartel para concientizar de esto. Ustedes realizan la caminata una vez al año, pero también se recomienda esto. Una vez al año todas las mujeres... Levantalo un poquito. ...hacernos los controles... No, no, a esa cámara. ...de rutina, ¿no? Eso, ahí está. Una vez al año hacete los estudios mamarios, cuidarte, es quererte. Son recomendaciones que han traído las chicas. Y hay un video, a ver, ¿de qué, director, el video? Ah, estos son marchas anteriores. Sí, acá en Córdoba. ¿Y cuándo es esto, María? ¿Será la del año pasado? Exactamente, es un resumen de lo que fue... Este es del anteaño, también en el Parque de las Tejas, y lo lindo que podemos ver ahí es que puede ir a caminar la familia completa. Hay familias que van con bebés, otros que van acompañados con las mascotas. En realidad la caminata es simbólica para que puedan caminar las pacientes acompañadas por su familia. Y también vamos a vivir una fiesta muy linda, va a haber zumba, va a haber salsa, vamos a tener cantantes que van a participar y van a celebrar estos 10 años con nosotros. Y algo que también le queríamos contar, que para nosotros es un orgullo, tenemos nuestro primer libro de la Fundación Corazón del Mujer, con todos los testimonios de las pacientes que han transitado esta enfermedad y cómo han salido adelante, en qué se han basado, qué han tomado como una herramienta. Y esto lo vamos a repartir en la caminata y también lo llevamos al Hospital Oncológico y lo compartimos cada vez que vamos ahí con las pacientes que están atravesando la enfermedad y tratamiento. Esto va a ser en el Parque de las Tejas, 7 de octubre, 15 horas. Exactamente. Va a ser un lindo día el sábado. Hermoso. Ya vimos el pronóstico extendido. 25 grados. Qué lindo, che. Bueno, y que la gente que se quiera arrimar, no solo a la caminata, digo, ¿ustedes a dónde tienen la sede? Si es que tienen. ¿A dónde va alguien que está viendo ahora Pato a la Mañana y dice, uy, me interesa, quiero arrimarme, ¿a dónde va? Bueno, tanto para las pacientes como para aquellos que se quieren sumar como voluntarios, nosotros estamos en calle Rioja, 841, primer piso entre la calle Avellaneda y Urquiza, y ahí estamos los martes y jueves de 15 a 18 horas. Y desde la fundación, por ejemplo, ¿cuáles son concretamente esas actividades de acompañamiento que realizan? ¿Cuáles son las actividades? Mira, una de las cosas principales que a veces en las voluntarias que recién llegan y no saben cómo pueden ayudar, yo siempre le digo, mira, un abrazo y una sonrisa, vos no sabés el significado que tiene para una persona que recién llega a un lugar desconocido y con un diagnóstico que cuando lo recibió la atormentó, la ensordeció y no sabe para dónde salir corriendo, ¿no? Los otros días, sin ir más lejos, hace 15 días, una paciente dijo, yo cuando llegué acá hacía mucho tiempo que nadie me abrazaba. Entonces, las pacientes necesitan una escucha activa, aceptación, amor, y después durante el año generamos todas acciones que tienen que ver con el arte, con lo que es actividades manuales para que ellas puedan desconectarse. Ahí se genera un momento de diálogo muy lindo entre las que ya lo vivieron y las que recién los transitan. Entonces, se empiezan a contar los diferentes procesos y surgen muchísimos chistes también ahí, se ríen. Y también tenemos charlas motivacionales. Nosotros siempre decimos que aferrarse a la fe y a la esperanza es una cuota que las ayuda mucho a bajar sus niveles de cortisol, a darles una buena predisposición en lo que es los tratamientos. Así que siempre nosotros las motivamos a eso también y generamos charlas apropiadas para el caso. Finalmente, Ivana, te pregunto, ¿tomaste tiempo? ¿Vos estás en tratamiento? ¿Cómo es el curso? Estoy en tratamiento hace dos meses. Primero tuvieron que hacerme unas intervenciones porque me hizo metástasis, pero actualmente estoy en tratamiento. Perfecto. Y aquí en la fundación hay un espacio bien de contención porque uno va seguramente teniendo altibajos hay días y días y encontrar un espacio de escucha y conectar con arte que van haciendo otros tipos de actividades para tener la mente positiva. Eso es fundamental. Y uno no está exento. O sea, es como que de un momento para otro uno va en control, te lo detectan y es abrazar esa situación. Y yo, a mí si me pasa, al día siguiente estoy yendo a la fundación para tener ese espacio de contención. Sí. Es eso, ¿no? Es fundamental. Incluso primero hay que mirarse al espejo, notar si hay alguna irregularidad, ya acudir inmediatamente al médico, palparse, el autoexamen es muy importante y después el examen anual. Claro. Serían las tres cosas que uno debería realizar. Todos los días antes de bañarse o después palparse sin miedo y si notamos algo que nos duele, recurrir. Y te hago una pregunta. ¿Tienen estadística de si las mujeres en Córdoba, capital, se hacen una vez al año el estudio y el control o hay muchas que no lo hacen? Mira, después de la pandemia muchas que no lo hacen y muchas personas que no lo hacen por una cuestión de temor. Nosotros, sin ir más lejos, tenemos gente profesional que sabemos que está en un círculo de riesgo con más de 40 años y nunca se hizo una mamografía. Entonces son cosas un poco a veces inconcebibles porque realmente cada vez se detecta más temprano, cada vez hay más tecnología y el detectarlo más temprano nos habla de que la gente va tomando conciencia de llegar antes al diagnóstico porque eso en cuestión de un año lo puede tener resuelto. Entonces realmente por eso es esto de levantar una voz, de llevar un mensaje y de que cada uno desde su lugar pueda en este mes de octubre a veces con pequeñas cosas en hoy que están todos los medios de comunicación, todas las redes sociales, poner un lacito rosa, poner en los negocios, en los comercios algo de color rosa que a la gente le llame la atención y diga, bueno, me tengo que realizar el control. Y la familia misma, darle ese espacio a la mujer que por lo general se posterga y siempre se deja para el último. Decir, este mes te hiciste los controles, toma una fecha referente del año, tu cumpleaños o alguna fecha exactamente. Pero bueno, nosotros en la Argentina tenemos una estadística de 22.000 mujeres detectadas por año, de las cuales 6.000 fallecen. Así que realmente es importante, 2 de cada 10 mujeres van a padecer la enfermedad. Así que bueno, tenemos que ser solidarias entre nosotros y en las reuniones de amigos, familia. ¿Están así? ¿2 de cada 10? 2 de cada 10, exactamente. Es alto el número. Y ahora para la caminata que van a realizar el sábado, recórdame la hora y hay que ir vestido con algo rosa para formar ese lazo tan emblemático. Bueno, te cuento, hoy no trajimos, pero las pacientes mismas han ideado manualmente, han estado plizando ellas todos unos abanicos con forma de corazón color fucsia que se les va a entregar a la gente ese día para cuando formemos el lazo, que se lo pongan en la cabeza y el lazo quede lindo, fucsia, y también que se puedan abanicar. Pero también tenemos las remeras que con el número 10, que la pueden adquirir inscribiéndose por Eventbrite o también el día de la caminata. No es requisito estar inscripto, pueden ir todas aquellas personas así, se levanten inspiradas y digan, bueno, quiero ir, vayan y ahí van a poder adquirir también la remera. Bueno, y por último, quiero cerrar la nota, mientras vos hablabas, yo pensaba, acá en Córdoba la mitad de los cordobeses no tiene obra social ni prepaga. La mitad sí, la mitad no. Es estadístico esto. Las que no tienen obra social y tienen que ir al hospital público, consiguen turno, no hay, a dónde van, porque es muy fácil decir, hágase una vez al año, pero si vos después vas y no hay turno, te lo dan cada, no sé, ¿cómo es? Bueno, en este mes de octubre se van a dar muchos circuitos en todos los hospitales públicos. Nosotros de nuestra página estamos comunicando todos aquellos centros donde se pueden pedir los turnos y también van a estar los mamógrafos móviles por diferentes partes de la ciudad. Así que ahí en nuestra web, en nuestro Instagram, vamos a estar informando y seguramente cada hospital en la maternidad que está la nueva en la calle Vélez Sárfil, ahí están realizando también los circuitos y nosotros vamos a estar, la Fundación Hulton todos los años nos dona 100 mamografías gratuitas también dando turnos para los pacientes que lo necesiten. Bueno, excelente, bien. Bueno, chicas, la verdad, ¿qué obra? ¿Qué obra? Las felicito, muy lindo, escucharlas de un gusto. Estas son las cosas que dan esperanza, que nos llenan de vida, de decir, che, mirá vos cómo la atracción del amor, del sentimiento, del afecto, le puede hacer tanto bien a las personas, ¿no? Viste que a veces hablamos que todo está mal o nada funciona, todo bueno. Bueno, acá hay un espacio donde la gente verdaderamente se puede sentir contenida y eso está muy bueno. Muchas gracias, invitamos a todas las que se quieran sumar, más allá de que tengan o no tengan la enfermedad, que se puedan acercar, que realmente van a pasar un momento muy lindo. Excelente, es el sábado. A las 15 horas en el Parque de Las Tejas. Excelente, muy bien. Bueno, ahí estamos viendo, caminamos con vos, sí, décima edición, 10 años caminando con vos, te esperamos el sábado 7 de octubre en el Parque de Las Tejas, 16 horas, dice. 15, 15, perdón. Bueno, ahí dice 16, pero es 15. Es 15 horas. Y en el Zócalo dice 15. Yo voy a ir a las 15. A las 15. A las 15. No a las 16. Que sea con mucho éxito y la pantalla de Canal C Argentina y fundamentalmente este programa está abierta para ustedes, para lo que quieran hacer. Para todos los que quieran promocionar, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias.